Señoras y señores, en minuto la bomba de Sergio Andrade. Te vamos a mostrar ahora, sí, el restaurante donde come, dónde está la habitación, quién le limpiaba. Rompe el silencio la mucama que le limpiaba todo a Sergio Andrade. Y Tristán, el hijo de Yair, rompe el silencio y nos cuenta cuántas veces vivió en la calle, dónde duerme y además le robaron, lo agarraron, lo golpearon. Todo lo que le pasó al hijo de Tristán en minutos. Entonces, Elisa, a ver, contanos, Elisa, ¿dónde estás ahora? Y vamos a despedirnos desde Mazatlán. Sí, mi cielo, estoy aquí con la vista desde el Hotel Marriott, aquí en Mazatlán, con la vista de la playa. Pero yo te quería preguntar, bueno, tenemos para mañana la segunda parte de esta entrevista, va a estar muy fuerte, como ya la narraste, pero también tenemos lo de Sergio Andrade. A mí sí me gustaría que cuando menos presentemos la entrevista que tenemos con la mucama. ¿Te parece? No sé qué te parece, mi querido Javier, es la Z1. Yo creo que sí, porque es una megabomba, mi amor. Nosotros fuimos los que encontramos en España a Sergio Andrade. Nosotros fuimos los que ahora lo encontramos en México y vamos a poner la entrevista que es la Z1, donde se habla de la, es el de la mucama, ya sé que es la parte 2, Lucero, para que lancen esa. Esta es una megabomba, porque nosotros en Chisme No Life sí encontramos, y le dimos la información a la gente de Gloria Trevi, fue nuestra investigación que se encontraba oculto en España. Porque estaba en Huasca, en este pueblo mágico, Lisa, estaba escondido ahí, no estaba, de España, cuando lo descubrimos en España se fue para México, se escondió en Huasca, en un hotel, y la señora lo atendió muchas veces, incluso ella se tuvo que renunciar de ese hotel, esta señora, porque le limpiaba todo, le veía todo, y cómo la condicionaban a que no usen ni celular cuando lo iban a atender a él. Así que es muy fuerte esta entrevista, es una bomba, es una exclusiva, porque es la persona que vio a Sergio Andrade por primera vez después de mucho tiempo, que lo está buscando Gloria y Raquenel, y las otras chicas víctimas de la demanda de Los Ángeles. Bueno, pues vamos a verlo, mi querido Javier. Adelante. Estoy aquí desayunando, esperando mi desayuno, en donde a lo mejor en esta mesa, o en alguna de las mesas que está allá, se sienta Sergio Andrade. Y estoy con una persona que ha limpiado la habitación de Sergio Andrade, que ha entrado al lugar donde duerme Sergio Andrade. En esta habitación, donde ahorita, a través de la ventana, les mostré la cama, les mostré el baño, estas manitas que ven aquí han limpiado esa habitación. He visto que en su habitación, cosas extrañas, velas negras, en un vaso con agua, una vela con cabellos. Este, pues, que es una persona muy sucia, da miedo. Los pelos todos horribles y todos feos. Sí, claro. ¿Y qué hace brujería? Está bien. Está bien feo. Sí, pero no se mete con nadie. Sí, pero no se mete con nadie. ¿Qué pasaba cuando tú, cuando tú entrabas? ¿Qué pasaba cuando te tocó entrar y que él estuviera adentro? Sí, incluso, este, pues, al verlo me, me daba mucho miedo. Ajá. Porque se ve. ¿Cómo era? ¿Físicamente cómo era? Este, este chinito, con cabello chino. Guapo, gordo, flaco, limpio. Gordo, gordo, feo. Ajá. Este, con... ¿Su aspecto cómo era? ¿A qué olía? A eso olía como raro, como a, no sé, como a cosas como de brujería, como que se echaba cosas, así, no sé. Aceite, eso, así. Sí. Ah, ¿eso olía? Sí. Oye, ¿y te permitía entrar con el celular, por ejemplo? Este, no. No. Ay, me quedaste a deber la foto. Ajá. Sí, porque siempre que, bueno, nos quitaban los celulares. ¿Quién te quitaba los celulares? Este, sí. ¿En la recepción? Sí. O sea, había una orden en la, o sea, la recepción sabía que tenía aquí a Sergio Hernández. Ajá. Y antes de entrar, la recepción te quitaban los celulares. Sí. ¡Ah! Entraban los celulares. O sea, que de alguna manera la recepción es cómplice de ser. Sí. Ok. Tú, tú entrabas a la habitación, ¿qué pasaba con él? ¿A dónde se iba? ¿Qué hacía? Arriba en su cuarto, bueno, arriba en su cuarto. ¿Hay otro cuarto arriba? Sí. A ver, descríbeme la habitación. ¿Cómo era? ¿Chiquita, grande? ¿Cuántas recámaras? Chiquita, con pocas cosas. Ajá. ¿Vivías solo? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Nunca viste que estuviera ahí alguien más, que estuviera su pareja, una hija, una mujer? Este, ropa de mujer. ¿Ropa de mujer? O sea, que había alguna mujer viviendo con él o que venía a veces. Yo creo que venía a veces a verlo. ¿Una mujer venía a veces a verlo? Sí. ¿Esa ropa era de una jovencita o de un adulto? De una, de una adulta. Mira a vos, a la cual nunca viste. No, a ella nunca la vi. Ok. ¿Cómo te trataba, Sergio, a ti? ¿Bien? ¿Mal? ¿Era grosero? ¿Cómo era? Era muy grosero, muy despota. Entonces, pues, me daba miedo. ¿Qué hacía cuando te veía entrar? ¿Huía? ¿Se escondía? ¿Te revisaba? ¿Qué hacía, Sergio? Este, pues, se subía. O sea, nunca le gustaba estar en contacto bien con... Con uno. Oye, ¿y todas las veces que viniste, viniste sola? ¿En algún momento te acompañó algún familiar, tu hijo? ¿Algo vino alguna vez contigo? Este, no, sola. ¿Sola? ¿En qué momento... ¿Cuál fue tu encuentro más cercano con Sergio Andrade? ¿Alguna vez platicaste algo con él? ¿Tuviste, pues, alguna conversación con Sergio Andrade? Este, no. No, nunca. ¿Él no lo permitía? No, no. Era muy reservado. Ok. ¿Y la habitación cómo estaba? ¿Limpia, sucia? No, estaba, este, sucia. ¿Cada cuánto venías a limpiarle? Este, dos veces a la semana. Ok. ¿Y cada cuánto tú veías salir a Sergio Andrade de tu habitación? Muy raro. Ajá. Muy raro lo veía. ¿Normalmente él estaba aquí, entonces? Sí. Sergio Andrade, por aquí tenemos una foto de Sergio Andrade. Gordo, sucio, con los dientes muteos. Ajá. Esa es la imagen, la última imagen que tú tienes. ¿Hace cuánto tiempo fue? Este... La semana pasada. Apenas la semana pasada Sergio Andrade estuvo aquí. Sí. Ok. Bueno. ¿Tú ya no trabajas en este lugar? No. Incluso por el... Porque le tenía miedo. Gordo era una persona muy... Se veía como agresiva. Entonces yo mejor decidí ya no trabajar. ¿Pero era a ti, a la única persona a la que hacían venir a este lugar a limpiarle? Sí. ¿Por qué nadie más entraba a esa habitación? ¿Por órdenes de él? Por órdenes de él. Wow. Mira, esta es... A ver, esta es la última foto horrorosa de Sergio Andrade. ¿Es la imagen que tú viste de Sergio Andrade? Sí. ¿Así? Sí, es la imagen. Sí. Oye, me llama muchísimo la atención que digas que olía a brujería. ¿Tú sabes dónde compraba Sergio Andrade su brujería? Sí. ¿Me llevas? Este sí. Qué fuerte, qué buena investigación de Alejandra Carniago en Huasca, un pueblo mágico donde encontramos a Sergio Andrade y esto de las velas negras, lo que esta señora tenía que vivir cada vez que entraba ahí y obviamente renunció al hotel, se vio obligada a muchas cosas. Es la única testigo ocular que vio a Sergio Andrade, Elisa. Esto es realmente muy fuerte, es una bomba, ¿no? Así es, así es mi querido Javier, el poder comprobar que todo esto que está alrededor de Sergio Andrade, yo no recuerdo que se hubiese hablado de brujería, digo, se habló pues de una bebé desaparecida, se habló de todos los horrores que sucedieron pues con niñas, pero yo no recuerdo que se hubiese hablado que también la brujería persigue a este ser oscuro y el día de mañana tenemos más investigación, tenemos más información de todo lo que se vivió, por ahí estaba viendo un mensaje de las comadritas que dicen que viví con mucha intensidad el eclipse, fíjate Javier que todavía a mi edad tengo la gracia y el don de poderme sorprender y emocionarme con cosas y con cosas, este, con fenómenos naturales. La verdad se vio impresionante porque te digo, nosotros salimos acá en California, no pasó nada, no se oscureció nada y yo veía la pantalla que cada vez se oscureció y se oscureció y se oscureció y digo, wow, qué fuerte, ¿no? Para eso, pero mira Elisa. Por eso estamos aquí transmitiendo desde Mazatlán y sí son los detallitos mi querido Javier que a mí me da mucha alegría, ¿no? Que yo todavía a veces asumimos cosas así como que a lo mejor a alguien les puede animar y les puede emocionar una situación material. Yo ya estoy en el momento que estos eventos sobrenaturales como lo vivimos son las cosas que a mí me emocionan. Todavía tengo la capacidad de sorprenderme por este tipo de eventos y la verdad que lo viví con mucha alegría. Espero que también ustedes que vivieron el momento y que vimos cómo se oscureció el cielo también lo hayan disfrutado. Y mi querido Javier, ya entrando al otro tema. Se vivió la magia. Y entrando ya al otro tema, exactamente. Lo de Sergio Andrade, mi querido Javier, a mí me parece una mega bomba. Tenemos un adelanto de mañana. Tenemos un adelanto de lo que vamos a ver mañana, Elisa, porque esto continúa. Hay un restaurante donde él va a comer. Hay otro hotel donde también vamos a mostrar. Así que vamos a ver un adelanto de lo que va a ser mañana. La rata de Sergio Andrade tenía una ratonera donde se escondía y Chismenolay lo cogió con la vela negra en la mano. Vamos a ver. Esta es la habitación que nos han informado que pertenece a Sergio Andrade. La habitación de dos pisos en donde Sergio se resguarda arriba mientras le hacen la limpieza abajo y donde se está abajo cuando suben las chicas de limpieza. Es aquí donde Sergio Andrade tiene ropa de mujer. La mujer que es su sombra y lo cubre mientras Sergio Andrade se esconde de la justicia. ¡Ay, Dios, qué miedo me da! A ver, responde Sergio de la justicia. A ver, somos un programa de investigación, mi querido Javier, pero se supone que las autoridades y ahora las de Estados Unidos están detrás de él. Nosotros fuimos quien le encontramos en España, quien trajimos a su hija, quien ocasionó que ahora él volviera a México. O sea, esta información que estamos tirando no solamente para la gente de Gloria Trevi y ahora la mega abogada que contrata para que le dé seguimiento al decir, está aquí en España, está en un hospital, porque fuimos primero nosotros que le informamos. No, pero aparte, Elisa... ¿Qué está pasando con las autoridades? ¿Por qué no la encuentran? Mostramos también... Nosotros lo encontramos y lo estamos trayendo. Que está activa su cuenta en Paraísos Fiscales de Andorra, donde tiene Piqué y está la Isla Caimán, los préstamos que pidió en el Banco Banco Norte y también las casas. Hemos mostrado las casas. O sea, hay muchas formas de encontrar a Sergio desde el SAT, desde las autoridades fiscales, desde todo punto de vista. Hay que buscarlo y encontrarlo y atraparlo. Hay que servirle las demandas. Lamentablemente, esas demandas, hasta que él no las agarre en la mano, no lo van a poder servir la justicia de Los Ángeles. Así que yo no sé qué va a pasar, pero hay pistas. Nosotros lo encontramos. Ahora, ¿de dónde va a ir de Huasca? ¿A dónde? Hay que ver los alrededores ahora. Estos testigos lo vieron. Tenemos imágenes del restaurante donde tomaba su cafecito y comía y también de otro hotel. Estamos arriba de Sergio Andrade. Lo tenemos que agarrar. Y cada día me sorprende más, mi querido Javier, que aparte de esta investigación que les estamos trayendo a ustedes, amigos, aparte de eso, que esté ahora hasta involucrado en este caso la brujería. Eso me impactó muchísimo lo que dijo nuestra testigo que entrevistamos. Estamos tratando, obviamente, de protegerla. A lo que olía este señor. Entendemos que ella, después lo dijo, fuera de cámara, pues que ella conoce y entiende muy bien este tipo de cosas. Que no ve una mucama que limpia en los hoteles, que no sabe. Y que la brujería, digo, ya me parecía como ustedes un caso de horror, pero que también esté involucrada con este ser oscuro. Nosotros aquí en Chismanolay, que el día de mañana te vamos a mostrar más evidencia, mi querido Javier. Impresionante, señores. Esto no lo tiene nadie. Esto es solo de Chismanolay. Mientras otros se distraen con otras cosas, nosotros vamos a la fuente. Ya nos contactó Gloria y Raquenel porque obviamente quieren saber dónde está para poder servirlo. Así que ojalá lo podamos lograr. Lo que queremos es agarrar y atraparlo. Necesitamos que la población también nos ayude y se conecte con nosotros. Si es que lo ve o lo ve en otro pueblo o lo ve en la carretera, en una estación de servicio, se comunique con Chismanolay. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme. No like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24 7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.